Este domingo 5 de abril todos los relojes de México se adelantarán como cada año desde 1996 para dar paso al horario de verano. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía recomienda cambiar el reloj desde la noche 4 de abril antes de irse a dormir para amanecer con el nuevo horario. Pero hay alguien en el Mercado Morelos de la ciudad de Puebla que no lo hará. El señor Arturo Poblano, dueño de la tienda de abarrotes y ultramarinos Casa Poblanos. Desde hace 12 años que se implementó el cambio de horario, Arturo no cambia la hora. En la casa y en el trabajo se rige por el horario normal. Su hija Monserrat Poblano dice que a su papá no le gusta cambiar los relojes. Entre semanas y entraba más temprano el día sábado a las 7 de la mañana. Eso para por el molino. Sí, aquí en la barra de su vida. ¿Qué es lo que más venden? ¿Qué es lo que más demanda tienen? ¿Qué es lo que más demanda tienen? ¿Qué es lo que más demanda tiene? Jalao. Bueno, nada más en la temporada de diciembre. Y ahorita pues el estado tenso por la Semana Santa. Los chiles secos. Y ellos se tienen que seguir con el horario de siempre. El horario de verano termina el 25 de octubre. Durante seis meses se aprovechará mejor la luz solar en la tarde y noche. Con información de Itandewi Pérez, Cristina Juárez González, en laprimeradepuebla.com.